...de explicar música mexicana, no ocurrir, solamente para agradecer, en este caso, señora Sea, nuestro consejo, señor presidente de la ciudad de la calle, a las autoridades de la Casa de la Cultura, que enseguida tienen un programa, también importante, otro genio auch un consiente artístico, para darlo con nuestra cultura mundial, y para las legislaciones queionen en las Iguales Américas que nacen a los ingreses del juan hombre, con muchísimas gracias. 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 Gracias.